Subete ahí Ahora vamos a marchar, ahora vamos a marchar, ¿ok? ¿Viste? Bueno, vamos a marchar, entonces vamos a marchar, porque vamos a marchar, ¿no? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? Sí. ¿Qué es loco, mami? ¿Qué es loco? Mamá, atrás. ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? Hola. Hola. ¡Vamos juntos, que juntos somos un mundo mejor! ¡En el que podemos confiar, compartir, vivir y disfrutar, en armonía y alegría con todos! Niña, niño, papás, abuelos, vecinos, sueños. ¡Nadie, chau! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! Hoy también les quiero pedir que descubran que se puede ser feliz haciendo feliz a otros. Sé generoso. Disfruta con los demás lo que tienes. Descubre el verdadero valor de las cosas. Descubre que hacer feliz a los demás te hará más feliz a ti. ¡Feliz Navidad para todos! Comparte con aquellos que más solos están. Dales un poco de tu tiempo y de seguro le darás el mejor regalo que le puedes entregar. Solo con tu presencia irrumpirá la felicidad y le cumplirás un grande deseo final. ¡Feliz Navidad! ¡Comparte esta Navidad! ¡Feliz 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 Navidad! bien a todos comparte tus deseos de bondad y se le dice esta hermosa marina ¡Muy bien, mi chico masuero! ¡Muy bien, mi chico! ¡Muy puuu! ¡Ya estoy aquí! ¡Muy bien, mi chico! ¡Gracias por recibirme en esta hermosa ciudad! ¡Queridos amigos! ¡Muy bien, mi chico! 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 ¡Muy bien, mi chico!